Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog Hoy estamos hablando de GTA VI, ¿vale? Mañana sale el tráiler y quiero hablar antes de que salga el tráiler y decir pues lo que pienso o quiero que sea el juego, ¿no? Entonces, bueno, un vídeo cortito hablando del juego y ya está, ¿vale? Lo primero decir que en el anterior vídeo, la anterior semana, si no me equivoco hablamos un poquito de GTA VI, lo malo que venía o supuestamente venía o que intuía que venía, que parece ser, ha salido otras noticias que va a ser PEGI 16, ¿vale? No es 18, por primera vez en la historia Entonces, esto viene casi a confirmar lo que estábamos comentando, ¿no? Lo que comenté en el vídeo, ¿no? De que en los últimos años había suavizado muchísimo el tono de GTA y bla, bla, bla Ya sabéis, para adaptarlo a la era moderna, por no llamarlo de otra forma Y bueno, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, si se confirma esto, para mí es, vamos, es lo peor O sea, lo peor, lo peor, ¿vale? Porque ya tenemos suficientes juegos, bueno, no voy a poner calificativos pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Para que ahora uno que era un poco gamberro, entre comillas, ¿no? Que se atrevía a hacer cosas, pues para que no se atreva a hacer esas cosas, ¿no? La verdad que es una pena Pero bueno, dejando de eso lado, que es por ahora especulaciones Hay cosas que hay en la red, rumores que hay en la red Pero bueno, yo ya lo avisé la semana pasada Que veía, que venía un poco esto Espero que no se confirme, de verdad Espero que no se confirme Porque es que es un soplo de aire fresco GTA cada vez que sale por eso Porque rompe un poco los estándares, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Y más hoy en día, que es que todos los productos, películas y tal Parecen exactamente iguales, ¿no? De hecho, con un molde No te puedes salir del molde Bueno, todo eso, ¿no? Pero bueno, dejado esto de lado Vamos a lo que es el juego Bueno, se han filtrado un montón de cosas Bueno, son muchas cosas Pero tampoco tantas, ¿vale? O sea, me refiero en plan Que se ha estripado cuatro cositas Pero que es que realmente no se ha visto nada importante, ¿no? El personaje principal La chica y el chico, ¿vale? Se supone que son, bueno, una latina Y el tío, no sé si es latino Bueno, yo qué sé Pero bueno, se supone que son pareja, me parece Está en Miami Ambientado en Florida y tal Han hecho una filtración del mapa también Un poquito del mapa Bueno, no he visto mucho más Bueno, una ciudad así con unas casitas y tal Pero bueno, no he visto mucho más Tampoco hay mucho más Un gameplay que hicieron Pero es que era un test O sea, me refiero Un test interno Que es que son Vamos, que no Simplemente se ven cuatro casas Cómo se mueve un poco el personaje Y poco más O sea, me refiero No tiene nada que ver con el producto final Y nada Vamos, o sea que no No nos dice mucho, ¿no? Porque realmente Bueno, es un GTA Pues sea un tío armado Yendo por ahí y tal Lo que sí me ha extrañado es una cosa Y es que en unas filtraciones Cogían armas del suelo Y en plan Que si coges una, dejas otra, ¿no? Eso me ha mosqueado mucho Porque eso se veía en Max Payne, por ejemplo Que era un juego más realista, digamos Ya sé que me vais a decir Realista con tiempo, vale No, me refiero realista A que si no te cabían armas en el cuerpo, digamos Pues lo soltabas, ¿no? En cambio GTA es mucho más Pues para la gente, ¿no? En plan Me llevo un bazooka Me llevo no sé qué 50 granadas, tal O sea, ya sabéis, ¿no? Un poco de qué va, ¿no? Entonces se me ha hecho raro Que GTA 6 Tenga ese punto realista Sabiendo hacia qué público va dirigido O sea, que es un público Pues bueno Para todos los públicos En plan Para hacer el chorra por ahí Y tal, ¿no? No es Creo que El público objetivo de GTA Se está transformando cada vez más Según se implementan Las modalidades online, ¿no? Entonces el 4 era un muy serio O sea, me refiero GTA 4 era muy serio GTA 5 tenía un punto de serio Un punto de locura Pero el GTA Online Ha transformado, digamos El público objetivo de GTA Pienso yo Y ahora el GTA 6 Para mí Ese es el peligro, ¿no? De que el público objetivo Ahora busca De hecho ayer Escuchaba un post Bueno, escuchaba, no Leía un post Que decía Y algo Que lo dijo en plan Coña Pero es que te da Que reflexionar, ¿no? Que mañana si sale un tráiler En plan Serio Bueno, contando Hay historia, ¿no? Imagínate, pues la latina Vive una infancia de mierda Que le matan a sus padres No sé qué, tal Coge un coche Y se larga A los Estados Unidos Una cosa así, ¿no? En plan serio Realista Tal, no sé qué Que los chavales de hoy en día Que juegan a GTA Online Van a decir Hostias, ¿y dónde están Estas rampas coloridas? ¿Y dónde están no sé qué? ¿Y en el cielo? No sé cuántos, tal O sea, me refiero Que GTA Yo lo percibo Como un modo individual Lo que ha sido GTA Toda la vida, ¿no? O sea, una historia Bueno, más o menos seria Pero bueno Podemos ver también El tema de Vice City También que El trasfondo Era bastante serio O sea, Andreas También el tema Del racismo El no sé qué O sea, tenía cosas Digamos Bajo un Bajo un manto De diversión Digamos Siempre tenía un trasfondo Un poco más serio ¿No? Y claro Ahora como la gente Está acostumbrada Pues ver todo Todo Temas Bueno, para saltar Por el cielo Para no sé qué Con el coche Lanzarse no sé qué O sea, GTA Se ha cambiado El concepto de GTA ¿No? Entonces Si sale un tráiler serio Que espero que salga O sea, joder Mira, como salga Un tráiler Con rampitas Y hostia Yo te juro Me he metido por la ventana O sea, me refiero Yo acabo ya con todo ¿Vale? Yo pienso que saldrá Un tráiler de historia serio Tal Como debe ¿Vale? Pero bueno Vete a saber Luego lo que saldrá ¿No? Pero la cosa es que Hoy en día ya La percepción de GTA Ha cambiado muchísimo O sea, ya no es esperar Ese juego De campaña individual A ver qué historia nos cuenta Quién son los protagonistas No, no La gente está esperando El GTA 6 online ¿No? Digamos, el siguiente online ¿No? Entonces Bueno, aparte Estamos nosotros Que los de siempre Que queremos la campaña Blablabla Pero la mayoría Está esperando La parte online O sea, eso es Vamos Da lástima Porque a mí Yo soy de campañas Pero bueno Es así Hay que aceptarlo ¿No? Entonces Yo pienso Sinceramente Que va a ser Una historia Tema Yo creo que De inmigración Tema Discriminación Tipo pues Con los negros De San Andreas Y no sé qué Como estaban ahí Con los blancos No sé qué Que hacían como Sus guerras De bandas Y todas las movidas ¿No? Yo creo que va a ser Un tema también Otra vez Un poco de polémica De inmigración Y demás ¿Vale? Que si se trata Con la suficiente seriedad Creo que puede salir Muy guay Una cosa muy guay Luego No me gusta nada O sea Absolutamente nada Que tenga dos personajes Es que no me gusta Ya os comenté Esto Os he comentado Muchas veces También con el Spiderman 2 Por ejemplo Me gustó el 1 Y el Mais Morales Porque manejabas A cada uno En un juego individual Pero los dos En un juego Es que no No me siento Ni uno de los dos personajes Entonces No me gusta Entonces Dos personajes No me gusta O sea No me gusta No me gusta GTA V me encanta El juego Para mí De los mejores juegos De la historia Pero es que no me gusta Que tenga Tres personajes Para controlar No me gusta O sea No Es que no 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 Es que no me siento Ni uno de los tres O sea Entonces Es como que Me importan tres cojones Se mueren Pues se mueren Pues ya está Y que más da O sea Entonces Cuando yo Me siento parte De un solo personaje Es como que Me meto mucho más En la historia Y lo vivo más ¿No? Yo que sé Eso es Una cosa Una cosa mía Personal ¿Vale? Por el juego El mapa Yo creo que va a ser Más grande ¿Vale? Pero personalmente Personalmente Esto ya es Son Mis cosas Creo que el mapa No va a ser tan grande Como la gente espera O sea Me refiero Va a ser mucho más grande Que GTA V ¿Vale? Pero igual diría Pues un 40-50% Más grande ¿Vale? O sea No creo que sea Hay gente que está diciendo El doble El triple No creo Creo Que sea el doble O el triple O sea Creo que se han centrado más En crear mecánicas nuevas En crear un mundo más denso Más vivo Más interactuable Digamos Más que en hacer Como típico Bueno Otras empresas ¿No? Que multiplican el mapa Por siete ¿Sabes? Todo vacío No hay que hacer nada No Yo creo que se han centrado más En lo que es el juego En el contenido del juego Que esté más concentrado Digamos Bueno A ver GTA V es enorme Me refiero Pero digamos que Siempre tienes que hacer un poquito más grande Para los titulares ¿No? Es más grande que tal Porque si fuera más pequeño Es como Negativo ¿No? Que no es negativo Pero para la gente es negativo ¿No? Entonces Creo que va a ser un 40-50% más grande El mapa Espero que no sea mucho más Tampoco Yo espero que no sea mucho más Creo que va a haber un montón de actividades para hacer O sea Tipos de deporte No sé qué Por supuesto Yo creo Espero que el tuning Todo eso está muy mejorado Que haya un montón de variedad de coches Que haya Bueno Esto por descontado Yo creo que Por descontado Aunque me da un poco miedo De que se reserven muchos Vehículos y tal Para online Me tocaría un poco la moral La verdad Me tocaría un poco la moral Pero bueno Sabemos cómo funciona el mercado hoy en día ¿Vale? Creo que la historia rondará Como siempre Unas 30 horas ¿Vale? Aproximadamente Aunque se rumorea Y espero que no se confirme Que la historia va a venir por capítulos O sea Te compras el juego Tendrás un capítulo Será largo Igual 10 horas 15 horas Vete a saber Y te harán como expansiones Para completar la historia Y eso me tocaría Mucho la moral Muchísimo la moral ¿Vale? Y de hecho Igual haría Que no me comprase de salida El juego Lo dudo mucho Porque Es que GTA Para mí es La leche ¿Vale? Pero 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 incluso GTA Siendo para mí Uno de los mayores lanzamientos Para mi gusto Desde hace mucho tiempo Desde el GTA 3 Yo te juro Que igual Si me hacen ahí La guarrada No lo pillo O sea No sé No sé No sé Pero bueno Espero que no hagan esa guarrada Bueno Si la hacen también Igual no la dicen O sea Dicen Esta es la campaña Y luego te sacan las expansiones Sin que te digan O sea Que también puede pasar Pero bueno Tema de armas y eso Pues bueno Se dan las armas de siempre Supongo No creo que haya flipadas por ahí Bueno igual alguna arma futurista Un poco más futurista Y no sé qué Así como especial Pero tampoco creo que haya Mucha más variedad Y personalmente Pienso que Según han dicho El salto gráfico Va a ser El mismo O sea El mismo Que de GTA 5 A Red Dead Redemption 2 O sea Yo no sé qué podemos esperar En el salto gráfico He visto una imagen O sea He visto un vídeo Que no sé si es del juego O sea Tiene pinta de juego Tiene pinta de juego Pero es que tiene O sea El look que tiene Se ve muy mal el vídeo Pero el look que tiene Es súper realista O sea Pero me fío A niveles extremos O sea Es como que Lo ves y dices Ostras Es que parece que has puesto Una cámara Detrás del coche Es espectacular No sé si sea del juego Si es fake No lo sé Se ve fatal el vídeo Pero si se ve así O sea Tiene que ser una cosa O sea Tiene que ser una cosa Y yo personalmente Quiero que metan Temas más Personalizables Pero en plan Una de las mejores Implementaciones Para mí De GTA 5 Ya sé que me vais a decir Es una tontería Pero es que a mí Me gustan estas cosas Es el descapotar un coche ¿Sabéis cuántas veces Me he parado con el coche En mitad de la calle En plan Y le doy al botón De descapotar Para fliparme un poco Y me voy descapotado O sea Me refiero Sé que es una tontería ¿Vale? Sé que es una tontería Pero es que a mí El poder Por ejemplo Quitarte las gafas Ponerte las gafas Ahí en tiempo real Descapotar el coche No sé Son cosas que a mí Me flipan Por ejemplo En Assassin's Creed Siempre decía Por favor Que me dejen la opción De quitarme Y ponerme la capucha O sea Sé que es una tontería Pero es que me flipan Esas tonterías Me flipan ¿Vale? Ah y por cierto Por cierto Esto es un tema Al que hay que hablar ¿Vale? Por favor A ver A ver Ya sé que nadie De Rockstar Me está viendo Pero da igual Y tampoco me entenderían Pero bueno Ponerme garajes En la campaña principal Tío O sea No me jodas O sea Yo creo que Todo el mundo Que le gustan las campañas Está cabreadísimo Con GTA V Porque metías un coche En el garaje No tenías más sitio Y desaparecía el coche Cuando te sustituían Por el típico coche Que cada uno tenía O sea Por favor Por favor O sea Ponerme un garaje En condiciones como el online Ahí que puedas comprar Viviendas que puedas comprar Y que puedas meter Almacenar coches ahí Yo quiero una campaña principal Y hacer yo a mi aire Porque Yo en el online Muchas veces Para coleccionar coches Me meto en sesiones privadas O sea En plan Para hacer como una especie De campaña en sesiones privadas O sea Tío O sea Meterme ese contenido En la campaña principal Tío O sea No me jodas No sois ratas Tío Que ratas que sois De verdad Ya sé que El online nos da pastita Y todas esas movidas Tío Pero joder Que hay gente Que os compramos Desde el día uno Por las campañas principales Tío Que GTA Online Es el último paso Que habéis dado Tío Hasta ahora Toda la gente que os ha seguido Y todos los fans Son gente Que le gusta la campaña principal O sea Tío Realmente Respetar un poco Y meter las cosas También en la campaña principal Vale No todas Pero tío Meter algunas Tío Que es que en el online Hay un huevo de cosas Que no están en la campaña principal ¿Sabes? O sea Es un poco Por lo menos Joder Que tenga que entrar Yo con un monigote Súper mal hecho Ahí Que es un avatar Ahí del online A una sesión vacía Para poder Yo que sé Disfrutar un poco Comprando coches Y metiendo en el garaje O haciendo no sé qué misión O tal Tío O sea Yo que sé Yo que sé ¿Sabes? O sea Pero bueno Estoy con muchísimas ganas O sea Estoy Recuerdo todavía El trailer de lanzamiento De GTA V Que fue aproximadamente Hacia las 5 de la tarde Me recuerdo No sé qué día era Era algo de septiembre 19 de septiembre O algo así Sería No me acuerdo exactamente Pero No El trailer fue en agosto Puede ser En agosto Pero bueno Sé que era Hacia las 5 de la tarde Era el lanzamiento Porque yo sé Que estaba trabajando Salía a las 7 Y aquel día Estaba a los putos nervios Cuando llegué a casa Y encima lo vi En el móvil En plan cutre Porque es que No quería verlo Cuanto antes ¿Sabes? Y la verdad Estoy súper ilusionado O sea Tengo unas ganas Eso sí Ya sé que va a haber cosas Que no me van a flipar En plan Lo del pegui Lo de suavizarlas Tal Habrá seguramente Bueno No quiero hablar más De lo debido Porque si no Entre que me tiran el vídeo O la gente se me tira encima O lo que sea Paso Que aquí estamos Para disfrutar los videojuegos Así que nada Sea lo que sea Estoy seguro que lo voy a disfrutar Más o menos Dependerá un poco De que salga Pero vamos a disfrutar seguro Así que mañana Nos vemos en la reacción Que Una cosita Es la segunda reacción Del canal Que hago ¿Vale? La primera fue The Red Dead Redemption 2 O sea Es una cosa Que he querido hacer Siempre Porque me encanta Hacer reacciones Pero que nunca me pongo O sea Nunca me pongo Pues bueno Para seguir con la tradición De Rockstar Vamos a mañana Hacer una reacción A las 3 de la tarde Y vamos a ver Qué tal está el juego ¿Vale? Así que nada Oye Nos vemos mañana Espero que todos estéis bien Y Un saludito Adiós